Ah, señores, señores, esta se llama la pata sola, llamada la pata sola por ser una sola pata, pero tenemos más movimiento, ustedes, ustedes, chau, la tijera, la tijera, tiene que ver un copa hacia allá, para sentar. La pata sola, les doy una compañera. La pata sola, les doy una compañera.